Entonces, su proyecto es rastrear su árbol genealógico. Pero su investigación debe estar arraigada en hechos. ¿Quién exageraría su cuento de hadas solo para poder decir que tiene orígenes de Royal, eh? Vamos, Blondie. Hay que empezar el proyecto del árbol genealógico. Ay, no me siento nada bien. ¿En serio? Estabas bien hace diez minutos. Sí, bueno, estoy enferma, ¿sí? Oh, digo, diviértanse sin mí. Blondie, ¿finges estar enferma porque no quieres hacer tu proyecto del árbol genealógico? No, es que... Ay, es cierto. Cupido, mi familia es solo... Ay, lejanamente Royal. Entonces, ¿qué tal si tan solo elijo el destino que quiero? ¿No significaría eso que soy, de hecho, una rebel? Blondie, los Royals hacen elecciones también. Eligen seguir la tradición y así honrar sus cuentos. Si sabes en tu corazón que eres una Royal, entonces debes decírselo al mundo. Yo, eh, encontré a mi tío Elmer justo en esta rama de la familia. Y así, aunque compartimos el mismo nombre, no somos parientes de los Charming del Bosque de Nottingham o de los Charming de Nunca Jamás. Ni siquiera de los Charming de las charlatanerías. ¿Quién diría que hay tantos Charming que no son parientes en el mundo fantástico? Después de que mi madre fue capturada por los osos, prometió ser una buena chica y fue enviada a vivir a un barrio mágico, de donde provenía una larga línea de logs. Ahí fue declarada reina de la comunidad, igual que su madre anteriormente y la madre de su madre antes que ella. Tal como lo dices, ese cuento de Royals es muy cierto. ¡Miren! Es Poppy O'Hare, hermana gemela de Holly O'Hare e hija de Rapunzel. Y es su primer día en Ever After High. Ella no tiene legado. Holly tiene legado de Rapunzel porque es mayor por un pelo. Siempre logras contar la parte interesante. Ya decidiste qué clases tomarás. Lo siento, pero no. Por un lado, magicología suena emocionante, literalmente, pero heroística suena maginífico también. ¿Quién no querría pelear con un dragón? Bueno, Poppy, debes elegir hoy. Las clases empiezan mañana. ¿Qué tal te fue con Baba Yaga? Creo que me dejó confundida. Me dijo que tengo que elegir un destino antes de que acabe el día. Tal vez te ayudaría a preguntarles a todos por qué les gusta su lado de la historia. Gracias, Holly. Eres fabulotástica. Ser una royal no es sencillo. Hay que esforzarse para mantener feliz al reino. Pero saldrás con príncipes y vivirás en castillos encantados. Aunque tal vez debas comer una manzana envenenada. Si eres un rebel, no tienes que ser malvada o que te disgusten los tallos de habichuela o la gente que trepa por ellos. Bueno, si eres una royal, vives cada día al máximo. ¿Pero no es más importante ser quien tú quieres y no ocultar lo que eres en realidad? Un argumento fascinante. ¿Quién pintó tus mechones? Ah, mi mamá. Tengo que irme. ¿Y entonces? ¿Ya hiciste tu elección? Bueno, he decidido que no decidiré en ningún lado. ¡Un hecho instante! ¡Debes elegir algo! Después de hablar con todos, está muy claro. Ser rebel o royal es totalmente encantante. Por eso, voy a salirme del guión y a elegir los dos lados. ¡Sí! Me gusta tu estilo. Yo he intentado decidir cuál es mi mejor lado y también elegí los dos. Entonces, ayer en Princesiología, Apple repitió de memoria la lista de las coronas reales desde la coronación del nacimiento hasta la del día de hoy. ¡Holly, eso es fabulotástico! Hermanita, ¿te veo después de clases en el Salón de Belleza de la Torre? Ajá. Te quiero, hermana mayor. ¡Ay, hola, abuela Abu! ¿Holly? No, soy Poppy, la gemela menor. Tienes razón, querida. Tengo unas... noticias. ¿Qué pasa? ¿Ves que tu hermana es la mayor por tres segundos? Bueno, cometí un pequeñito error. De hecho, ¿eres tú? Yo no quiero ser la siguiente Rapunzel. Estoy buscando mi propio destino. Y ser la siguiente Rapunzel significa todo para Holly. ¿Cómo voy a decírselo? Y entonces le dije a Apple, mira, conozco tu cuento mejor que nadie por siempre. Y había una deliciosa manzana roja que... ¿En qué estás pensando? Yo, ah... ¡Oye! Mira mi nueva secadora de cabello. ¿Y entonces, en clase de heroística, Daring escaló a la torre, justo como en su cuento? Ok, tengo un presentimiento de gemelas de que no me estás diciendo algo. ¿De qué se trata? Está bien. Bueno, ya sabes, cuando sabes algo... ¡Creo que no podemos hablar ahora! ¿Qué? Muy bien, ya basta. Dime, ¿qué está ocurriendo? La abuela Abu confundió nuestros certificados de nacimiento. Y tú eres la gemela menor. ¿Qué? Pero eso significa... Que se supone que yo debo ser la siguiente Rapunzel, no tú. Pero a mí me gustaba ser la siguiente Rapunzel. Y yo preferiría ser, no sé, alguien más. Espera. ¿Alguien más sabe de esto? No. Entonces, ¿qué dices si... Lo mantenemos como nuestro secreto? Así ambas podremos tener los destinos que queremos. ¡Me encanta! Gracias. Solo trato de soltarme el pelo. ¡Deprisa! ¡Las violetas que florecen ya casi desvanecen! Traducción. Definitivamente algo anda mal. ¿Qué le pasó al Jardín de las Maravillas? Por lo regular es maravillante. Esta parte del Bosque Encantado es nuestro enlace con el País de las Maravillas. Y es la fuente de toda la locura mágica de nuestro mundo. O sea que si el jardín está perdiendo su locura mágica, nuestro mundo perderá su magia también. Pero en Ever After todo tiene que ver con magia. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Alocarnos, amigos! Necesitamos reenergetizar al jardín con una loca fiesta de sombreros y té del País de las Maravillas. ¡Echemos a volar nuestra locura! ¡Hora de revisar mi locómetro! ¡Ah! ¡No es suficiente! ¡Será mejor que bailemos! Chicos, tenemos que bailar al estilo del País de las Maravillas. ¡Ya casi! Necesitamos algo súper chiflado para llegar al máximo. Vamos, Cerise. Todo depende de ti. Pero no soy buena para dejarme llevar. ¡Un hecho instante! ¡Tengo una idea! Ya sabes quién se ha descubierto. ¡Raven! ¡Claro que no! Vamos, Cerise. Confía en mí. ¿Tú te pusiste unas falsas y ridículas orejas de lobo para la fiesta? ¡Eso sí es una locura! ¡Ay, miren! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vamos, Sparrow! ¡Lánzame un verdadero desafío! Te apuesto que no puedes conseguir una cita con la siguiente chica que pase por esa puerta. ¡Ajá! ¡Acepto el reto! ¿Qué apostamos? ¿Qué tal? ¿El perdedor lavará el uniforme de Grimnasia del ganador después de nadar por el pantano? ¡Hecho! ¡Lizy Hearts! ¡Fuerte con ella! ¡Au! Lo de siempre, querida barista. Y lo mismo para la dama. ¡Córtenle la espuma! ¿Estas flores cambiarían tu ánimo? Las cultive usando la luz de mis dientes. ¡Ya lo tengo! ¡Ja, ja, ja! Mira esto. Yo lo pinté. Justo ahora. ¿Soy encantador o no? No. No lo eres. Bueno, mi apellido es Charming. Encantador hasta de nombre. ¡Oye, Lizy! ¿Qué? ¿Creí que disfrutarías un paseo por el castillo? ¡A lomos de un dragón! ¿Qué? Debes admitir que fue algo encantarrífico. ¿Pasa algo malo? Saldría contigo, pero... Nunca antes he tenido una cita. Bueno, todo eso que hicimos hoy fue muy parecido a una cita. Pero todo fue muy agradable. Quizá quieras hacerlo de nuevo alguna vez. ¿Podemos mantenerlo en secreto, futura reina de corazones? Tengo una reputación peculiar. Claro, sí. No se lo diré a nadie. ¡Eso es! ¡Calla, sigue hoy para mí! ¡Au! Otra mañana aquí en Ever After High, en que los estudiantes se magipreparan para otro día típico. ¿Típico? No hay nada típico en este día. ¿Hay algo más perfectamente encantador que mi cumpleaños? Ah, ¿mi cumpleaños? Eres tan graciosa. Digo, la escuela entera, Echi, celebra tu cumpleaños con un concurso de pasteles de los Royals. No solo los Royals harán pasteles este año. Yo voy a prepararte el más maginífico pastel de manzana. Te refieres a envenenar un pastel de manzana. ¿No serías la hija de la reina malvada si no trataras de envenenarme? ¿Qué ya has olvidado el día de legado? Ahora escribo mi propio destino. Y mi pastel solo tendrá azúcar y canela y una pizca de amor. ¿Se imaginan eso? Raven no intentará envenenarme. Oh, necesito ir por una poción de hierbas. Quisiera que pudiéramos hacer algo. Sí, pero tú no puedes provocar que Raven la envenene. ¡Ah! Grandiosa idea, Ashlyn. Pondré un poco de poción de criatura en el pastel de Raven. Y Apple creerá que está tratando de envenenarla. Oh, ¿podríamos darle algo como unos lindos zapatos? Oh, Daring. Un pastel con una imagen tuya. ¡Qué encantador! Y ahora tenemos el pastel de Raven. Pruébalo. ¿Apple? ¿Lo has olvidado? Soy tu catadora oficial. Debo estar segura de que estos pasteles son perfectos. ¡Oh, guau! Es tan suave. ¡Ah! Y tierno. ¡Ah! ¿Qué? Apple, te juro. ¡Ay, si intentaste envenenarme! Oye, yo fui la que... O sea, sí. Así se hace, Raven. Sí, chica malvada. Brajar. Yo... ¡Debo volar! Ay, ¿por qué no puedo ser un fénix también? Bueno, adiós. Debo irme. Sí, aquí voy. No contesto preguntas. No, me estoy... ¡Ah! Otro día royalmente encantador. ¿Pero qué voy a desayunar? ¡Oh! Es el desayuno más encantador de todos. Mira la vida fácil de Apple. Todos hacen cosas para ella todo el día. Debe ser lindo. Es hora de otro típico día de Apple. ¡Ah! 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 ¡Listo, pequeño! ¡Ah! Todos a salvo. Ahora me aseguraré de que su final siempre sea feliz. ¡Ah! Oye, creo que eso es mío. Yo ordené un abracafé triple espuma caramelo. ¡También Sparrow! ¡Es mío! ¡Es mío! Oigan, chicos. ¿Te digo algo? Tómalo, es tuyo. No, no, no. Yo insisto. Mi misión se ha cumplido. ¡Ah! ¡Un poco de ayuda por aquí! ¿Alguien se cayó mientras intentaba conseguir una cubeta con agua? Creo que rompí mi corona. ¡Un segundo! Buen trabajo con los vendajes, Apple. Una royal siempre está preparada. Hola, Apple. ¿Qué tal tu día? Pues, ya sabes. Déjame adivinar. ¿El día más encantador del mundo? No, fue muy imaginífico. Bueno, me voy a dormir. Nos encantamos mañana. Buenas noches, compañera. La, 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 la. Bobby perdió a su oveja y se está comiendo los zapatos de la zapatilla de cristal. ¡Allá voy! ¡El espejo, Ned! ¡Se ha caído! No puedo actualizar mi página de mi capítulo. No puedo compartir los zapatos que encontré en línea. No puedo hablar del imaginífico grupo nuevo que toca hoy en el Club de las Zapatillas Rojas. O pueden hacer todo eso hablando entre ustedes. Excepto el examen solo alineado al profesor Ampel Stilskin que debe entregarse hoy. Lo había olvidado. Muy bien, entremos en pánico. Parece que algunos están acaparando el ancho de banda. Hay que averiguar quién es. Humphrey, quédate aquí y ordena estos cables mientras yo registro la escuela. Claro. Deja que Humphrey Dumpty reúna todas las piezas de nuevo. 933, 934... Daring, ¿estás usando el espejo, Ned? Por supuesto. Estoy subiendo un par de miles de fotos en alta resolución de mi nueva sesión. Oye, eso fue descortés. Melody, ¿estás bajando archivos pesados por espejo, Ned? Solo cada remix grabado de... ¡Oye! ¡Eso no está para nada bien! El espejo, Ned, aún está lento como troll. Y solo tenemos dos horas más para hacer el examen en línea. Solo hay una cosa que hacer. Ir al corazón del espejo, Ned. Ahora sí averiguaremos qué pasa con... ¡Professor Rompezius! ¿Usted está bajando la velocidad del espejo, Ned? ¿Pero por qué? Déjeme adivinar. Para poder reprobarnos, dejarnos castigados. Y que hile en mi paja, convirtiéndola en oro. Eso no ocurrirá ahora que sabemos su pequeño secreto. Un cuento que creo que le encantaría al director Grimm. Que dice, sí, cancela el examen y nos da un poco más de tiempo para estudiar. ¡Bien! Y creo que lo más justo es que él repare lo que él rompió. No se haga pedazos por nosotros, profesor. ¡Oyadé! La reseña del lugar de cuento favorito. La vercería de las maravillas y casa de té. ¿Blondilocks viene hacia acá? Es la crítica más severa de Ever After. Tenemos tiempo. Tal vez podamos bajarle un poco al tono de las maravillas. ¡Eres la cosita más bonita! Pongámonos a trabajar. Si ustedes lo dicen. Bienvenida a la mercería de las maravillas y casa de té. Tengo que decir, Maddie, que esto no es precisamente lo que esperaba. Bueno, así es. La casa de té de mi familia. No hay maravillas ni locura. ¿Qué te sirvo? Creo que tomaré el té chaya guisado y una barra de nuez de maravillas. ¿Me sirves más té? Claro. ¿Esa es una tetera flotante? ¡Eso es! ¡Muchas más locuras y maravillas que descubrir aquí! Todos los relojes dan la hora equivocada. Y esas puertas te transportan a nuevos lugares maravillíficos. Y esta es la verdadera mercería de las maravillas y casa de té. Y no me importa si obtengo una mala reseña porque para mí este lugar es sombrotástico. Al principio la mercería de las maravillas y casa de té parecía aburrida. Pero entonces se desató la locura y se volvió mágicamente increíble. Esta casa de té es lo mejor. ¡Ay, no eres lo más adorable! ¡Te doy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!